Nuevas formas de movernos, de conectarnos y de comunicarnos. Los tiempos han cambiado y nosotros cambiamos con ellos. Por eso ahora, si conduces sujetando el móvil con la mano, son 6 puntos menos. Al igual que si no llevas el cinturón, pierdes 4 puntos. Si hay ciclistas y no respetas la distancia mínima de metro y medio para adelantar, perderás 6 puntos. Y deberás cambiar de carril en vías de más de un carril por sentido. Si llevas 2 años sin cometer infracciones con pérdida de puntos, recuperarás tu saldo inicial. ¿Eres menor de edad? Pues si conduces, ni gota de alcohol. Y para evitar más riesgos, ahora al adelantar no podrás superar en 20 kilómetros la velocidad máxima permitida en carreteras convencionales. Nuestro único objetivo es conseguir una movilidad más segura y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.